Yo no consigo que tú me digas que pasa el tiempo y tú tranquila Mientras yo me vuelvo loco y me muero poco a poco Es que cuando no te toco a mi me patina el poco Yo no consigo que tú me digas que pasa el tiempo y tú tranquila Mientras yo me vuelvo loco y me muero poco a poco Es que cuando no te toco a mi me patina el poco Tú me estás volviendo loco y poco a poco me patina el poco Y yo no me siento bien cuando no te toco Será tu cuerpo, tu mirada o tu movimiento Pero yo siento que tú no me estás entendiendo Más puede ser que tú en tu juego del amor Te lo juegas todo por tu diversión Parece ser que tú solo juegas a ganar Pero esta vez te arrepentirás Y mientras yo te espero Sin que importe el dolor que me ocasiona Cuando me abandonas Prefiero compartirte Antes de vaciar mi vida por completa Sería el infierno Oye Dice que me quieres como yo la quiero pero Soporto los celos Bueno, por esto Si no te dejo Si no te dejo Si no te dejo Si te siento Dímelo Si no soy insuficiente para ti Mujer Te quiero compartirte Yo no consigo que tú me digas que pasa el tiempo Y tú tranquila mientras yo me vuelvo loco Y me muero poco a poco Es que cuando no te toco a mí me patina el foco Yo no consigo que tú me digas que pasa el tiempo Y tú tranquila mientras yo me vuelvo loco Es que cuando no te toco a mí me patina el foco Es que cuando no te toco yo me vuelvo medio loco, loco, loco Mira como yo me vuelvo loco si yo no te toco Mira como yo me vuelvo loco y me patina el foco Es que cuando no te toco yo me vuelvo medio loco, loco, loco Muero poquito a poco Loco me vuelvo si no estás aquí Es que cuando no te toco yo me vuelvo medio loco, loco, loco Tú me hace perderle el control Dime, late con fuerza el corazón ¿Por qué? Tú no te quieres entregar un amor compartido No me haces igual No, no Tú me hace perderle el control Dime, late con fuerza el corazón ¿Por qué? Tú no te quieres entregar un amor compartido No me haces igual Agua Que se quema Y ahora sí, llegaron los originales Internacional Y ahora todos los hombres liberados Que le canten a esas mujeres Ya me liberé de tu amor Yo me cansé de ser el otro Y tú me tendrás de pagar Y un día sola tú te quedarás Mía Lola Si le estoy contigo Si le estoy contigo Si le estoy contigo Lo que yo me vuelvo si no estás Lo que yo me vuelvo si no estás Pero no puedo Mami sin ti yo me muero Pero no puedo Si tú te llego yo me desespero Es que tú bate, que bate Pero bate bien el cuerpo Movimiento Que me tiende bien inquieto Si le estoy contigo Solo pienso en los momentos Que jurabas Que en tu vida Eres el único dueño De tu corazón Pero ya sé que eran mentiras Si le estoy contigo Eras mentiras Yo me Libere de tu amor Yo me Cancé de ser el otro Y tú Me Las tendrás que pagar Y un día sola tú te quedarás Abusadora te lo dije